Con el único objetivo de ayudar a los alcaldes provinciales y distritales a nivel nacional e impulsar sus proyectos de desarrollo para sus comunidades, la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, ha descentralizado su trabajo con secretarías regionales. En la región La Libertad, recayó la Secretaría Regional en el alcalde del Distrito de La Esperanza, Martín Namay. Los temas también importantes son ayudar a los alcaldes a impulsar sus proyectos. Hay muchos alcaldes que muchas veces no tienen la llegada a los ministerios, la apertura en los ministerios para poder canalizar sus diferentes proyectos que tienen. Es por eso que nosotros como AMPE La Libertad queremos nosotros impulsar estos proyectos para que esas brechas de salud, de educación, se puedan ir cerrando. Hay alcaldes que no tienen presupuestos, realizan sus proyectos, pero muchas veces las evaluaciones son muy distantes, se demoran mucho y lo que nosotros queremos es agilizar y dinamizar esos procesos. Frente a la inseguridad ciudadana, Martín Namay manifestó que se tiene que trabajar con los tres niveles de gobierno, equipando además a los actores directos quienes luchan contra la inseguridad. El Ministerio del Interior a veces no tiene todo el presupuesto, pero unimos los tres niveles de gobierno para este tipo de proyectos, que falta fortalecer equipamiento de las juntas vecinales, equipamiento de las rondas campesinas, porque la realidad de la costa es diferente a la realidad delante de la libertad. Entonces eso no se puede viabilizar con presupuesto de gasto corriente. Tenemos que hacer proyectos de inversión, pero que estos proyectos sean evaluados por el Ministerio del Interior y que tengan su canalización, pero con la participación de los gobiernos regionales. Asimismo señaló que su secretaría tendrá una oficina de consultoría AMPE, que atenderá a los alcaldes de toda la región. Como una de las principales acciones de trabajo, este viernes 30 de octubre inaugurará el primer consultorio médico AMPE para ayudar a las personas que más lo necesitan. Y AMPE la libertad va a estar para apoyarlos y respaldarlos e impulsar todos los proyectos a través de la consultoría AMPE que va a tener la libertad, una oficina para poder ayudar a estos alcaldes. Estamos inaugurando nuestro primer consultorio AMPE La Libertad, que va a estar en cada distrito y provincia de la región La Libertad, para llevar salud en forma gratis, gratuita, a mucha población vulnerable y necesitada en este tiempo difícil. Dentro del primer encuentro de alcaldes de la región La Libertad 2020, donde participaron el viceministro del Interior, Julio Corcuera, y el presidente nacional del AMPE, Álvaro Paz, además de otras autoridades de la región, se juramentó a la Secretaría Regional AMPE La Libertad, Martín Namay, alcalde de La Esperanza, como secretario general, Víctor Rebaza, alcalde de El Porvenir, como subsecretario, y Miguel Chávez, alcalde de Laredo, como vocal.